Mira esto, ese suspiro, ¿no? El suspiro de la tranquilidad, el suspiro de que ya ha terminado todo, el suspiro de que yo creo que he sido yo, por lo menos yo he procurado ser yo, se me ha pasado volando, no sabía que había llegado a la hora y media, o rozando o si no ha llegado, y eso que yo he intentado leerlo despacio, que creo que lo he leído despacio, porque si ha llegado a ese minuto es que lo he leído despacio. He intentado evadirme, estar en contacto con la gente, pero evadirme también para yo emocionarme con mis cosas y contarlo desde el corazón, desde la tripa, desde las tripas, vamos, desde ahí he sacado todo lo que yo había escrito, ¿no? Para intentar que llegara al otro lado de la radio, de la tele y del público que estaba ahí en el escenario. Ahora me siento bien y me siento como vacía, como si me hubieran quitado 20 kilos de encima. Me siento desgadita, pero bien, me siento feliz, me siento contenta. La ciudad me ha dado mucho, los sevillanos me han dado muchísimo a lo largo de estos seis meses, mucho, demasiado, más de lo que me pertenecía y de lo que yo merezco, y yo trataba hoy de regalarles y devolverles al menos una mínima parte de lo que ellos me han dado, porque me han dado muchísimo más cariño, han confiado mucho en mí, no tenían duda de que el preón iba a bordarlo, como me han dicho tanta gente. Bueno, no sé si lo habré bordado, pero por lo menos que sepan que yo he puesto todo mi corazón en lo que estaban diciendo. De mis palabras todo lo que salía era corazón y sencillé y verdad, la mía. Y bueno, espero que les haya emocionado. Gracias.